Aquí está la lección del tema 16 toneladas de los hermanos Barrón para el saxofón alto. Está en el tono de Sol menor, es la escala menor que tiene dos bemoles, al igual que la escala de Si mayor. Esos bemoles son Si bemol y también Mi bemol. Entonces, como lo mencioné, es la escala que está relacionada a Si bemol mayor. Entonces las notas para Sol menor son Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa natural y Sol. Esa es la escala y la melodía empieza. Tengo que recordar yo también que el Mi es bemol. Esa es la melodía. Y luego ya termina con... La primera frase es... Re, Sol, Si, Re, 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 Do, Re, Mi, Re, Do. Otra vez. Re, Sol, Si, Re, 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 Do, Re, Mi, Re, Do. Re, Sol, Si, Re, 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 Do, Re, Mi, Re, Do. Re, Fa. Y aquí vamos a usar también el Fa natural. Re, Fa, La, Do, 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 Si, Do, Re, Do, Si. Re, Fa, La, Do, 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 Si, Do, Re, Do, Si. Entonces, esas dos secciones son las que se van a estar repitiendo dentro de la melodía. Tocamos una vez la sección 1, una vez la sección 2, otra vez la sección 1, otra vez la sección 2. Aquí va ya en contexto. Otra vez sección 1. Sección 2. Otra vez empezamos como la sección 1, pero esto ya es el final. Esa última parte es Re, Sol, Si, Re, Re, Sol, Si, Re, 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 Do, Re, Do, Re, Mi. Re, Sol, Si, Re, 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 Do, Re, Do, Re, Mi. Y luego ya terminamos con Re, Sol, Sol, Re, 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 Si, Si, Sol. Re, Sol, Sol, Re, 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 Si, Si, Sol. Y luego ya el verso es Sol, Si, La, Sol, Sol, Re, Re, Sol, Sol, Sol. Re, Sol, Si, La, Sol, Re, Re, Sol, Sol, Sol. Esa es la primera frase. Sol, Si, La, Sol, Sol, Re, Re, Sol, 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 Sol. Lo que sigue es Sol, Si, La, La, Sol, Sol, Re, Re, Sol, Sol, Sol. Otra vez Sol, Si, La, La, Sol, Sol, Re, Re, Sol, 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 Re, Re, Sol, Sol, Sol. La tercera frase es Esa parte es Sol, Si, La, Sol, 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 Do, Do, Do. Sol, Si, La, Sol, 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 Do, Do, Do. Sol, Si, La, Sol, 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 Do, Do, Do. Y la última parte es Dieciséis toneladas de carbón, o sea que, de carbón. Entonces esa parte brinca de re, re, sol, re, re, sol, re, re, sol, si, si, sol, sol, re, re, sol, sol, sol. Es un brinquito un poquito extraño ahí, pero así es como lo está haciendo el cantante. Entonces todo el primer verso es después de... Y luego el coro, para el coro la primera frase tenemos con dieciséis toneladas. Re, mi, fa, sol, 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 re, mi, fa, sol, 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 si, sol, sol, sol. Y el fa es sostenido ahí. Re, mi, fa, sol, 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 si, sol, sol, sol. La, tien. Esa parte es sol, si, sol, 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 si, sol, sol, sol. Entonces todo el tema se va dividiendo en pequeñas frases de dos compases. Un compás son cuatro de estos. Entonces esos son dos compases. La primera frase es... Segunda frase es... Sol, si, sol, 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 si, sol, 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 si, sol, sol, sol. Luego, San Pedro no me llames en rato, col, da. Esa parte, esa frase es... Que mi alma ya se la entregue al patrón. Esa parte otra vez son brincos un poquito amplios Re, sol, si, 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 re, re, sol, sol, sol Re, sol, re, si, si, re, re, sol, sol, sol Esa es toda la primera vuelta al coro, desde el principio hasta ahí Un, dos, tres Y empiezo otra vez Todo igual Todo igual Y luego, ahora ya empezamos con Esa última frase también es igual, nada más que la última nota la dejamos ligada Y luego ya entramos al verso en la sección C, el segundo verso Entonces la primera frase es Sol, si, la, sol, sol, re, re, sol, sol, sol Igual que el primer verso Segunda frase Sol, si, la, la, sol, sol, re, re, sol, sol, sol Igual que el primer verso también Sol, si, la, la, sol, 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 do, do, do Igual que el primer verso también Y luego 16 toneladas de carburte Y luego 16 toneladas de carburte Re, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol, sol, re, re, sol, sol, sol Ahora otra vez el El coro Y el coro es idéntico Entonces ahora tocamos el coro solo una vuelta En vez de dos como sucedió después del primer verso Solo una vuelta el coro Que es la sección D Y luego ya para la sección E Viene siendo el mambo Es la primera frase Re, re, mi, re, fa, la, do Re, re, mi, re, fa, sostenido, la, do Y otra vez Re, re, mi, re Pero ahora brincamos a Sol, si, re Esas son las dos frases La primera otra vez Re, re, mi, re, fa, do, la Segunda Re, re, mi, re, sol, si, re Primera frase otra vez Segunda frase Tercera frase Que es igual que la primera Y ya para esta sexta frase Y ya para esta sexta frasecita Vamos a tener Re, re, mi, re Do, fa, fa, mi, mi Do, re Ahí tenemos que hacer un cambio rápido Entre el mi bemol Y el sol Ese es el mambo Completo Entonces Esa es toda la primera vuelta Desde el principio hasta ellos Y luego empiezo otra vez Y esa última vez es Re, re, mi, re, sol Después de ese mambo Vamos a regresar Hasta El El verso En la sección A Vamos a tocar la sección A La sección B dos veces Sección C una vez Sección D una vez Y ya para terminar Simplemente repetimos Y desvanecemos el mambo Entonces Ese es todo el mapa del tema Bastante sencillo Y un tema muy divertido Mucha suerte Y ya para terminar